¿Cómo se va? El cuarto lugar viene avanzando por fuera, el número 7, Candidey, por entre el 2, Don Hacke. Abandonaron ya la recta del frente como puntero, el número 1, Polanca. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, el imaginario que va en busca del puntero. Por dentro lo hace el número 1, Daleque, en la cuarta colocación, el 2, Don Hacke. Quinto lugar, el número 7, Candidey. A varios cuerpos, el número 4, Piro Demascarado, cierra marcha el número 8, Artilugio. Los competidores vuelcan la última parte del codo y se aprestan a hacer su ingreso al tiro. Derecho final, los 100 cintantes como puntero, el número 3, Polanca. Mantiene ventaja sobre el 5, el imaginario. En la tercera colocación, el 7, Candidey, más el reloj, el número 1, Daleque. Por fuera, el 2, Don Hacke. Descuentra el último 150 metros de prueba. Corre firme en la delantera, el número 3, Polanca. Con ventaja sobre el número 1, Daleque. Abierto el número 7, Candidey. Por dentro del 5, el imaginario. 50 metros finales. Simpone de punta a punta. Conducido por Facundo, Ricardo Morán, el 3, Polanca. Claras ventajas sobre el 1, Daleque. Tercero, el 7, Candidey. Y cruzaron el disco.